Enhorabuena Salud Depende a quien se lo da y se la reina Bueno, pero hay pues Una enfermedad Que se llama del beso, que es una enfermedad viral Que se llama Mononucleosis infecciosa Ah, claro, mejor es decir la enfermedad del beso Pero se la conoce como enfermedad del beso Y se contagia principalmente a través del beso Pero hay otras maneras, ¿no? Como cualquier, es como, se contagia Como un refrio común Por la saliva O por las manos, ¿verdad? Pero se la conoce como La enfermedad del beso porque se da más En los adolescentes, en los adultos jóvenes Y casi no se lo ve En adultos mayores ¿Y qué ocurre? O sea, ¿qué síntomas presenta Esta enfermedad del beso, doctor? ¿Es como un refrio? ¿Qué? Alexia, mire, se presenta Como un refrio común Pero también puede tener Ganglios grandotes Que aparecen en el cuello Entonces cuando una persona tiene Aparición de ganglios inflamados Grandes en el cuello Puede ser la enfermedad del beso También puede tener Fatiga, fiebre, malestar general Y cuando es muy grave Obstruir las vías respiratorias Y hacer que un órgano Que se llama el vaso Que está acá en el abdomen Sea grande Y cuando este órgano Que se agranda Se llama splenomegalia Y bueno, no pueden estar Haciendo ejercicio fuerte Se les dice que guarden reposo Porque ese vaso se puede reventar El vaso es como El cementerio de los desechos Del organismo Especialmente cuando ya se mueren Las células Se mandan al vaso Para que sean eliminadas Entonces Si se revienta esto Que también es un órgano Que regula muchos aspectos Relacionados a la inmunidad Del cuerpo Así que Hay que tener cuidado Con la mononuclosis Primero porque Es muy contagiosa Y segundo porque La persona que lo padece Debe guardar reposo Wow, estoy la verdad Impactada doctor Porque primera vez Creo que hablamos de este tema Y que se escucha Esta enfermedad del beso Que de verdad Había sido grave Puede ser grave Pero No es poca cosa En la mayoría De las veces No tanto Doctor Esta enfermedad ¿Cuánto tiempo dura? O sea La diagnóstica ¿Tiene un tratamiento O es como Como los virus Que tiene Cumple necesariamente Cierta cantidad de tiempo Cierta cantidad de días ¿Cómo funciona todo esto? Como toda enfermedad viral Generalmente Una enfermedad viral Su promedio de vida Es de Siete días Pero puede durar Hasta 21 días Es decir Tres semanas Cuando tiene ganglios Y los análisis En la sangre Muestran que es por Una Una mononuclosis infecciosa Ocasionada por el virus De Epstein-Barr Generalmente Estos ganglios Desaparecen en el lapso De una a tres semanas Pero si ya han pasado Más de cuatro semanas Y sigue teniendo Estos ganglios Enfirmados Es mejor estudiarlo Los ganglios Porque pueden ser Otra cosa Más grave todavía Doctor ¿Se puede contagiar Otras enfermedades A través del virus O únicamente? Ella le asustó Ella me preocupó Porque de repente Uno está besando Y se está enfermando Doctor Pues sí Hay otras enfermedades Que se contagian A través del virus No solamente La mononuclosis infecciosa Por ejemplo La 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 gengivitis Las enfermedades Las gengivitis Las enfermedades Respiratorias Virales O bacterianas Incluso Se pueden contagiar A través del beso Bien Hay Si hay La unión De una Saliva Contaminada Con La enfermedad Digamos Puede ser Gonorrea Siflis Hasta hepatitis B Pero en Una herida En una persona Que tiene una herida En la boca A través de la sangre Se puede contagiar Pero Pero en general Las más comunes Tendrían ser Las enfermedades Respiratorias Hay una enfermedad Viral que se llama Mononuclosis infecciosa Que también se puede contagiar Que es ocasionada Por un virus Y Perdón Esa es la enfermedad Del beso Y hay Hay otra Que es por el virus Se llama Citomegalovirus Que es bien común También Que muchas veces Lo tenemos Y ni nos Damos por enterado Pero el Citomegalovirus Puede ser muy grave Cuando viene con fuerza Y eso Eso puede afectar Incluso al cerebro A los pulmones Etcétera Doctor Y todas esas enfermedades De virus Y cosas Porque ya usted Me asusta Con todo esto Que sucede Uno puede Como blindarse Prevenir De repente No sé Tomar vitaminas Yo qué sé Algo que podamos prevenir Mire Estamos constantemente Expuestos A enfermedades Todos los días Cuando le damos La mano a alguien Cuando tocamos Una mesa Cuando agarramos Una puerta Especialmente Cuando vamos A los baños Digamos Siempre En los colectivos En los micros En los taxis Siempre estamos expuestos Obviamente Más expuestos Están las personas Que tienen Sus defensas bajas Porque cuando uno Tiene Está sanito Hace ejercicio Se alimenta adecuadamente Normalmente Tiene buenas defensas Y por más Que le llegue un virus La combate Y lo destruye Pero la mejor manera De combatir O prevenir Un virus O el contagio Con estos virus Es la prevención Por ejemplo Usar Gel Alcohol en gel Para ponerse las manos Cuando uno Ha estado en contacto Con las personas Especialmente las personas Que están dando la mano Constantemente Los lugares Aunque usted no lo crea Los lugares Donde más se contagia A uno Los virus Y las bacterias Son las mesas Los escritorios Entonces cuando uno Estaba poniendo aquí Yo ahorita tengo que ir A ponerme un poco De alcohol en gel Porque capaz Que otra persona Refriada O con algún virus Haya puesto Su mano acá Luego yo la llevo La mano a la boca O a la nariz Y me contagio Entonces lavado de manos Para prevención Es lo más importante La distancia Que debe existir Entre una persona Contagiada Con un proceso viral Y una sana Debe ser mínimo Un metro Mínimo Cuando hay menos De un metro Ya hay esa posibilidad De contagiarse Y mucho más Pues si se besan Claro Si usted tiene Su novio Que está resfriado Que tiene Mononuclosis O sintomas de los virus Y usted sabe Que lo tiene Y se besan Bueno aguántese Se aguanta Es bajo su responsabilidad Ese beso Muchísimas gracias doctor Por acompañarnos Gracias doctor Hasta el próximo miércoles Eso fue entonces El sector de salud La enfermedad Del beso Y muchas otras virales Que pueden ocurrir Ya lo saben A lavarse las manitos Y llevar siempre Alcohol en gel Cerramos el sector de salud Salud Enhorabuena